Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, tiene una opción más para el ataque, ya que Nicolás Ibáñez recibió su carta de naturalización. El actuar jugador de los Tigres ya cumplió con su proceso para esta documentación que lo acredita como mexicano. Fue César Luis Merlo quien informó que el delantero nacido en Argentina ya tiene dicha carta. Con esta situación surge la posibilidad de que Jaime Lozano, técnico de México, pueda convocarlo y tomarlo en cuenta para el tricolor ahora que se está apostando por un cambio generacional y además no sería el primer naturalizado existente como sucede con Julián Quiñones ya que fue convocado por el Jimmy. Ibáñez reforzó al Atlético de San Luis en el 2018 siendo su primera experiencia en la Liga MX. Su desempeño lo hizo llegar al Pachuca y posteriormente lo ficharon los Tigres siendo campeón con estos dos equipos.